La vida le ha dado la maldición tener de guía Su maldito corazón Vaga por las calles en busca de pasión Quien la envuelva entre sus brazos, el sexo y el alcohol Nunca tu amigo del mundo la apartó Primero su raza, después su profesión Cansa en el suicidio todas las mañanas Al ver que su vida no vale para nada Y cambiar la rutina que la trajo desde su niñez Sin saber cómo y dónde es y volver a ver Camina sola, sola la vida le ha dado una maldición Tener de guía, tener de guía tu maldito corazón Camina sola, la vida le ha dado una maldición Tener de guía, tener de guía tu maldito corazón Mentir con chis palabras es fácil para ella Sin ir a sus ojos verás su tristeza Las ciudades comentan el gran dolor Que hay entre sus venas cuando hace el amor A veces piensas y fue bueno nacer El sentido si se entraña, el deseo de flambe Camina sola, sola la vida le ha dado una maldición Tener de guía, tener de guía tu maldito corazón Camina sola, la vida le ha dado una maldición Tener de guía, tener de guía tu maldito corazón Tener de guía, tener de guía tu maldito corazón Tener de guía, tener de guía tu maldito corazón Camina sola la vida, le ha dado una maldición Tener de guía su maldito corazón Camina sola la vida, le ha dado una maldición Tener de guía su maldito corazón Camina sola la vida, le ha dado una maldición Tener de guía su maldito corazón 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 Ellas solo quieren vivir Tener de guía su maldito corazón 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 Creo en un dios que está no infeliz Todas las noches viene a por mí En mi cuerpo me engendró el hijo que fundió Todo el mundo lo de él, ¿por qué coño nació? En mi alma encuentro al mal y feliz estoy yo Algo hizo al nacer que la iglesia no piso Hijo de Dios dentro de mí En el infierno él es feliz Anticristo lo llamé por su forma de crecer No se quiso bautizar, creo que sabrá por qué Anticristo lo llamé por su forma de crecer No se quiso bautizar, creo que sabrá por qué No se quiso bautizar, creo que sabrá por qué Anticristo fue hijo mío, aquí estoy yo, cantando es el grito En mi cuerpo me engendró el hijo que fundió, todo el mundo habla de él Porque el coño nació, en mi alma encuentro el mal y feliz estoy yo Algo hizo al nacer que la iglesia no pisó Hijo de Dios, dentro de mí, creo en Dios, lejano e infeliz Todas las noches viene a por mí Anticristo lo llamé por su forma de crecer, no se quiso bautizar, creo que él sabrá por qué Anticristo lo llamé por su forma de crecer, no se quiso bautizar, creo que él sabrá por qué Creo en un Dios lejano e infeliz Anticristo lo llamé por su forma de crecer, no se quiso bautizar, creo que él sabrá por qué Anticristo lo llamé por su forma de crecer, no se quiso bautizar, creo que él sabrá por qué Voy por ti Son las diez, estoy en la ducha, me preparo para salir Maquillaje, colorete, todo para poder verte Me despido de mis padres, pórtate bien, mira lo que haces, creo que me he decidido Voy por ti Esta noche es la mía, voy por ti Envolverme en tus brazos una y otra vez Acariciar todo tu cuerpo una y otra vez Escucharemos a Bob Marley una y otra vez Te besaré en los labios una y otra vez Llamaré a mi amiga para preguntarle que puedo hacer, convertirme en una víbora o nunca ser mujer Sus consejos no me valen, sus consejos no me valen, porque yo sueño con él Creo que me he decidido, creo que me he decidido Voy por ti Esta noche es la mía, voy por ti Envolverme en tus brazos una y otra vez Acariciar todo tu cuerpo una y otra vez Escucharemos a Bob Marley una y otra vez Te besaré en los labios una y otra vez Te besaré en los labios una y otra vez Te besaré en los labios una y otra vez Es maravilloso mamá Lo que surge en el mundo Qué pequeñín soy todavía Pero un día veré la luz y yo, yo seré Yo seré poeta y los más bellos poemas a ti decidiré Yo músico quiero ser y armoniar con las notas en el agua y su caminar Yo seré pintor y descubriré la belleza de tu rostro y de tu piel Al final descubrí lo que yo significaba para ti Me dejaste en el olvido y ni una lágrima derramaste Ahora añoras mi recuerdo mientras yo me encuentro en el cielo No me importa lo que has hecho Yo en el fondo te sigo queriendo No me importa lo que has hecho No me importa lo que has hecho Yo, yo quería crecer junto a ti Pero añoras mi recuerdo mientras yo me encuentro en el cielo No me importa lo que has hecho Yo en el fondo te sigo queriendo No me importa lo que has hecho Yo en el fondo te sigo queriendo No me importa lo que has hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La soledad, la soledad, la soledad